Hola a todos En este vídeo os traigo un tag que me hizo una chica que se llama Lorena que ya la conoceréis, Lorenaares1 creo que es el canal, lo pongo por aquí que tiene vídeos de música porque ella es cantante y bueno, supongo que cuando edite este vídeo pondré alguna canzoncilla por ahí de ella entonces me mandó un tag que me pareció diferente a los demás y y que nada, que muchas gracias por mandármelo y que vamos a contestarlo primera pregunta ¿dónde haces tus vídeos? bueno, pues aquí en la habitación, no es la habitación donde duermo es la habitación del ordenador y de estar un poco y luego los de lux o los de algún tratamiento o cosas así pues en el baño, para tener todo más a mano ¿cuándo los haces? ¿cuándo los haces? ¿de día, por la tarde o por la noche? pues me da igual cuando cuando pueda cuando tenga tiempo cuando antes de salir al volver me es indiferente hay gente que intenta que sea de día que haya sol por la luz y tal yo pues en lo de la luz creo que no tengo problema porque la iluminación de mi casa está bien luego tengo aquí un foquillo normal y y no no se ve mal así que no no tengo ningún momento del día específico ¿con qué programa editas tus vídeos? es una pregunta muy 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 hecha edito con PowerDirector es un programa no sé si lo podéis bajar o o no venía con la cámara así que no sé ¿con qué tipo de cámara grabas? grabo con una videocámara es una Canon ya lo leí es una Canon Legria HF200 es una cámara una videocámara HD por eso grabo así en alta resolución ¿qué vídeos te gusta más hacer? pues me gusta hacer todo tipo de vídeos quizás los que más me cuesten porque llevan más tiempo y tal son los looks pero me gusta grabar cualquier tipo de vídeo ¿qué vídeos te gusta más ver? pues es que me como todos los vídeos las reviews los hauls los los looks también aunque tampoco en los looks normalmente suelo ir pasándolos y es raro o bueno no tan raro pero no en todos los looks me quedo a verlo entero así pasmada sino que voy pasándolo porque bueno dependiendo de de quien sea que lo suba y de qué idioma hablo porque si es en inglés lo paso fijo y y no sé me gusta ver todo tipo de vídeos ¿con qué vídeos te diviertes? ¿con qué tipo de vídeos te diviertes más? pues está claro que con los de maquillaje tampoco es que te diviertas mucho aunque hay chicas como la Fresi que está muy loca y siempre anda Kurt por ahí detrás o la nena cuando le dan así locurillas pero en vídeos de maquillaje que me diviertan no mucho me divierto mucho con los vídeos de gatos y con los vídeos de un programa que creo que es catalán que se llama APM me hace muchísima gracia siempre los veo y vídeos así graciosos no sé ¿qué tipo de vídeos te gustaría hacer y no te atreves? pues no tengo en mente ninguno que me gustaría hacer y no me atreva normalmente todo lo que quiero hacer lo hago y no hay nada que me eche para atrás en este momento nada ¿alguna vez has sentido el deseo de no subir más vídeos? sí muchas veces bueno muchas tampoco pero bastantes veces pero se me va rápidamente de la cabeza porque cuando se me ocurre eso de no volver a subir vídeos es porque tuve un mal día porque leí comentarios feos que al final son 7 o 8 comentarios que son tontos y de gente que no vale la pena y luego comparas esos 7 comentarios con 3.000 personas que te siguen y dices pues no me vale la pena amargarme por por tonterías sabiendo que hay millones de gente que son súper majas y y son cuatro tontos los que me amargan el día o sea que al final siempre digo cómo voy a dejar de subir vídeos y me lo paso genial así que alguna vez lo pienso pero no lo voy a hacer de momento cuando subes un vídeo cuál es tu intención que mucha gente lo vea o que alguna persona le sea de ayuda pues la intención siempre es ayudar para eso se suben son tutoriales son reviews cosas que quieres compartir con otras personas y cosas que quieres aprender cuando estás viendo otros vídeos o sea que lo que se trata es de compartir información y de aprender truquillos unas de otras ¿estás de acuerdo conmigo en que YouTube debería entregar premios a las personas que realmente hagan vídeos productivos? bueno pues tanto como premios lo que sí que debería hacer es en pagar o no sé considerarlo como un trabajo a lo mejor tampoco como un trabajo oficial o como un trabajo como otro cualquiera pero sí que nos lleva mucho tiempo mucho trabajo mucha dedicación contestar comentarios subir vídeos grabar editar son muchísimas cosas las que hay que hacer para tener un canal y y bueno debería estar más valorado no sé si si el programa de partners ese que tienen sirve como no sé como pago por el por subir los vídeos porque la verdad que tampoco es nada lo que te dan porque son unos céntimos por anuncio no sé qué historia y luego claro siempre tiene las restricciones del copyright y siempre te están dando la brasa así que pues no sé me enrollé ya no sé de qué estoy hablando en la pregunta que debería dar premios youtube premios no sé pero pagar algo agradecerlo de alguna manera sí ¿cómo calificarías a las personas que tienen muchas cuentas en youtube y se dedican a solo criticar e insultar? ¿te ha tocado a ti gente así? pues sí y la verdad que si vas a a ese canal por ejemplo te comenta alguien que se llama Pepito y te hace un comentario así feo y luego vas al canal de Pepito pues resulta que Pepito tiene todos los comentarios malos que que ves que Pepito no solo te habló a ti mal sino que le habló a 20.000 más mal y que nunca habla bien de nadie o sea que el canal lo hace solo para criticar así que así es como te das cuenta de que no no vale la pena tomar en cuenta ese comentario porque no tiene ningún criterio y ¿qué pienso la gente así? pues eso que debería de ocuparse de otras cosas que hay muchas cosas que hacer en el mundo que vayan a pasear a tomar el aire o yo que sé pero que no pierdan así el tiempo si youtube por alguna razón borrara tu cuenta ¿qué harías? pues no sé por qué borraría mi cuenta pero si me la borra me haría otra o o los llamaría y les contaría las 40 no sé si pudieras cambiar o agregar algo a youtube ¿qué sería? pues así de pronto no sé no sé qué agregaría o qué cambiaría elige dos cosas buenas de tu canal y dos malas dos cosas buenas de mi canal pues que me hace conocer a muchísima gente que conozco gente maravillosa y estoy encantada con eso otra cosa buena que es un como una terapia para mí y dos cosas malas que me lleva mucho tiempo trabajo etcétera etcétera todo lo que es editar subir etcétera y otra cosa mala lo del copyright que estoy hasta el moño de que si una canción tiene copyright que si otra no que si ya dentro de poco cuando yo cante también voy a tener copyright así que no sé es raro este youtube y ahora dice una de preguntas personales nombre completo pues me llamo patricia pero patri por favor y si no baby pero patricia no de donde eres de galicia ya lo sabéis edad 24 tienes pareja sí tengo un novio guapísimo que se llama Rubén tienes hermanos no mascotas sí ya conocéis a mi gordito a Uto es un solete con quien con quien vives con mi madre y con mi abuela mejor amiga pues creo que es mejor amigo y Rubén también persona a la que más admiras pues admiro mucho a Shakira como como ya sabréis mando un saludo a todas las personas que quieras podría saludar aquí toda la tarde y me olvido de tantas siempre que saludo pero bueno saludo a Lorena claro que sí para hacerme el tag a Fovecotti a Nessa a Fresi a Roin a Isisa a Sara a Rocío La Dorense a Rocío La Otra a Sandy a quien más a Zamba Gente es que siempre me olvido de alguien y luego me da mucha pena olvidarme un saludo a Eva también a Patry a Patricia a Paola a Angélica a Brenda de Nueva York a Estrella a Gata a Carla también y ya no sé saludo a todas de verdad que siempre me olvido de alguien y creo que nada más nominen las personas que quieras pues nomino a las personas que quieran hacerlo a que lo hagan y nada más un besito muchísimas gracias Lorena de verdad que eres un amor muchas gracias a todas por seguirme que os adoro y nos vemos en el próximo vídeo ¡Muah!